Son dos obras importantes, en realidad tenemos varios frentes de obra en obra pública. Una de las cuales son obras, tal vez, no de gran magnitud, pero de gran sensibilidad, de gran sensibilidad social sobre todo, y que tiene que ver con la sala de la Toria Municipal, que tenemos un terreno en el Paseo Belgrano, frente al cementerio municipal, donde estamos haciendo ya desde hace, el año pasado, vamos inyectándole partidas presupuestarias para realizar la obra, y ya vamos, casi estamos en la etapa final, ¿no?, que es la sala de la Toria Municipal. Bueno, es un edificio moderno, está ubicado y rodeado de mucho verde, de un espacio verde del Paseo Belgrano, frente al ingreso principal del cementerio municipal, que dentro de poco también te doy la primicia, Juan Carlos, que vamos a pavimentar esa calle. Si bien tiene cordón cuneta, y tiene ripio, bueno, vamos a pavimentar ahora, si Dios quiere, en pocos días más vamos a comenzar esa obra. Así que la posibilidad que va a tener el vecino, quien en estos momentos difíciles puede ocupar la sala de la Toria, va a tener enfrente el cementerio, con lo que, bueno, logramos articular algunas cuestiones. Otra tiene que ver, ustedes conocen la Plaza San Martín nuestra, es de una manzana, que está en el centro, en calle San Martín, pero tiene la superficie de una sola manzana, no como por ahí tienen en otras ciudades, como Avellaneda, Reconquista, que son cuatro manzanas, donde tiene un espacio verde más generoso, más amplio, bueno, que le permite hacer algunas acciones. Entonces, nosotros al tener una sola manzana, tenemos el espacio, lo hemos organizado con distintos sectores, distintos de recreativo, de juego institucional dentro de la plaza, también la gente, obviamente un espacio muy ocupado, requería de los sanitarios públicos. Así que, bueno, lindante a eso, tenemos un cuarto de manzana, un poquito menos, que está enfrente de la plaza, que es el Paseo Alfonsín, donde, bueno, era un espacio que teníamos que darle vida, que teníamos que revitalizarlo, pero también refuncionalizarlo. Y pensamos ubicar ahí los sanitarios públicos que sirvan a la plaza San Martín y también al Paseo. Y el Paseo no solo va a ser los sanitarios, sino que también ya tiene una pérgola solar, donde uno puede buscar agua caliente para el mate, cargar los celulares, bueno, en fin, todo lo que uno pueda hacer con energía solar. Y también adecuamos ese paseo, no solo colocamos los sanitarios para amosexos, más un depósito que sirva a las herramientas para la plaza, también un sanitario para decapacidad. Así hemos también reformulado ese espacio para que puedan tener los artesanos, también un espacio sobre toda la noche, tardecita, noche o fines de semana puedan trabajar ahí. Así que bueno, le dimos mucha vida a esa esquina tan importante y céntrica de Román, que está alindante cruzando la calle de la plaza San Martín, para tener dos funcionarios, o sea, como sanitario público, pero también revitalizar todo este espacio. Bien.